Liv Morgan destruyó el PlayStation 5 de Judgment Day y Liv Morgan planea hacerle la vida imposible a Rhea Ripley, a Dominic Mysterio. Damas y caballeros, vimos como Liv Morgan quemó la camiseta de Dominic Mysterio, quemó la ropa de Judgment Day en un basudero. No solamente eso, Liv Morgan prometió tratar a Dominic como el hombre que es, el hombre que solamente es la perrita de Rhea Ripley. Liv Morgan está furiosa y triste por todo lo que le han hecho Dominic, por todo lo que le ha hecho Rhea Ripley. Y ahora estamos viendo un lado oscuro de Liv Morgan. Liv Morgan está en una gira, en un tour de venganza, revenge tour. Y Liv Morgan ya está cansada de todo lo que le está pasando en su vida. Liv Morgan va a agarrar todas sus acciones en la mano y va a encargarse de Rhea Ripley. Damas y caballeros, parece que a Liv Morgan le rompieron el corazón y justamente esta telenovela acaba de agarrar un giro diferente. La telenovela acaba de agarrar un giro diferente, señores. No compren Netflix, no compren Hulu, no compren HBO Max. La telenovela, por el amor de Dominic, continúa. Rhea Ripley, Liv Morgan van a tener un combate este sábado a las 7 de la noche. SummerSlam, desde Cleveland, Ohio. El amorcito bello, la telenovela de Rhea Ripley, Liv Morgan. Una serie que continúa, una serie que todavía tiene muchos capítulos y muchas temporadas. ¿Qué te opinas, señores, en la caja de comentarios? Esta telenovela que ha sorprendido a muchos fanáticos y muchas personas se han quedado muy en shock con lo que está pasando en esta telenovela. Mi nombre es Soy Latino, voy a depender tu like. Repito, Liv Morgan está furiosa, está triste y decidió quemar la ropa que tenía ella de Dominic, las playeras, las camisetas. Y básicamente, Liv Morgan está cansada de todo lo que le ha hecho Dom a ella y de todo lo que Rhea Ripley le ha hecho a ella. Liv Morgan viene en una gira de venganza. Tour of Revenge. El otro lado de la moneda de esta historia de Liv Morgan, Rhea Ripley y Dominic Misterio es la siguiente, damas y caballeros. Según dicen los rumores, Dominic Misterio va a traicionar a Rhea Ripley y va a ayudar a que Liv Morgan retenga el campeonato mundial pesado fémino. Lo que hay muchos rumores, hay muchas especulaciones de que Dominic tenía un plan maestro de traicionar a la mami y irse con Liv Morgan. Esta telenovela, según dicen las lenguas malas del internet, los rumores, el plan maestro es básicamente de que Dom Dom traicione a Rhea Ripley. Otro rumor muy popular entre los fanáticos de redes sociales es que básicamente Finn Balor va a traicionar al día del juicio y se va a ir con Liv Morgan. Como todo el mundo sabe, en los pasados Monday Night Raw, lunes de The Raw, hemos visto como Finn Balor, lo hemos visto hablando con Liv Morgan y hay muchos fanáticos que dicen que Finn Balor va a traicionar a Judgment Day. Este es un dato muy interesante. Como todo el mundo sabe, Finn Balor, un tremendo luchador, tremendo atleta, un hombre que es muy fiel al día del juicio. Bueno, parece que según los rumores, Finn Balor va a traicionar a Judgment Day. Ese es uno de los dos rumores más importantes ahora mismo. Como ustedes vieron, el pasado Monday Night Raw, Liv Morgan destruyó la casita Clubhouse de Judgment Day, donde ellos tenían el PlayStation. Tenían, esa era como la área de Judgment Day, donde Judgment Day jugaban con sus PlayStation, hablaban, planeaban sus próximas vidas. Era como su área, su casita, donde ellos jugaban y se relajaban. Bueno, Liv Morgan vandalizó, destruyó esa área, dañó el PlayStation, quemó ropa, se robó atuendos y ropa y mercancía de Judgment Day y Liv Morgan quemó la mercancía de Judgment Day. Hay muchos datos, muchos rumores diciendo que este sábado Liv Morgan va a retener y esto es un dato muy curioso, damas y caballeros, repito. Esos son rumores, a veces los rumores son verdaderos, a veces los rumores son verdaderos y yo estaría muy interesado a ver cuál va a ser, de qué lado se van a ir. Si le van a dar el campeonato a la mami o será que Liv Morgan retiene con ayuda de un compañero de Judgment Day o Dominic traiciona. ¿Qué va a pasar con Dominic? Hay muchas preguntas y ver los fanáticos muy ansiosos con esta historia. Creo que WWE, Triple H, los escritores hicieron un buen trabajo con el último Monday Night Raw. Ese último Monday Night Raw quedó maravilloso, quedó espectacular. Creo que ese último Monday Night Raw mostró y dejó claro de qué la WWE está hecha. La WWE puede hacer cosas muy importantes, cosas muy grandes y lo mostraron, lo mostraron. ¿Qué te opinas en la caja de comentarios? Mi nombre es Sergio Latino. No olvides suscribirte, activar la campana. ¿Qué te opinas de lo que pasó hoy con Judgment Day, con Liv Morgan, Rhea Ripley? ¿Qué te opinas de todo lo que está pasando con la historia? ¿Tú crees que los rumores sean ciertos de que alegadamente, alegadamente, según dice la lengua mala del internet, hay una persona de Judgment Day entre Dominic Mysterio o Finn Balor que va a traicionar a Judgment Day? Y le van a costar a Judgment Day, escuchen esto, le van a costar a Judgment Day en los campeonatos. Bueno, no a Judgment Day no, a Rhea Ripley le va a costar el combate. Está picante. Este sábado es SummerSlam. Repito, sábado, prende tu like de la campana. Cada vez que tú dejas tu like, apoya este contenido. YouTube ayuda a que el algoritmo, YouTube empuja el video para más personas. Cada vez que tú dejas tu like, comenta y te suscribes. YouTube empuja este video. Y yo estoy muy agradecido con toda la gente que ha dejado su like en los últimos videos. Vi que un video llegó casi a 10,000 visitas. Yo estoy muy agradecido con toda la gente que está viendo el contenido, que le gusta de la manera que andamos produciendo todas las noticias, los rumores de WWE. Y créanme, señores, están pasando muchas cosas extrañas en WWE porque, según reporta Razolemia, Dakota Kai va a ser la próxima víctima de los Wyatt Six. Si vieron ustedes, no sé si ustedes se dieron cuenta en el pasado Monday Night Raw, donde Dakota Kai estaba teniendo como una pequeña entrevista en backstage, o estaba hablando en backstage, y había un símbolo detrás de Dakota Kai que tenía el símbolo de The Wyatt Six. Hay muchos rumores, muchos fanáticos comentando de que Dakota Kai va a ser la próxima víctima de la hermana Abigail, que es Nikki Cross. Hablando de la hermana Abigail, Michael Cole en Monday Night Raw confirmó que llamó a Nikki Cross la hermana Abigail, la hermana Abigail. Lo que mucha gente ya se está refiriendo, que esta historia de Wyatt Six con Dakota Kai, alegadamente Dakota Kai, va a tener una historia con The Wyatt Six, y que en ese momento es que va a aparecer Alexa Bliss para ayudar a la hermana Abigail contra Dakota Kai. Esos son rumores, señores. Estamos aquí especulando lo que dice la gente en el internet, y lo que vimos en Monday Night Raw. Vimos el símbolo, el símbolo de The Wyatt Six estaba en la pared cuando Dakota Kai estaba en backstage. Es un dato muy interesante. Creo que ese dato puede abrir otras historias. Repito, señores, esto es W.E.L.Latino. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo del internet, damas y caballeros. No olvides de prender tu like, activar la campana. Hay otros rumores también de que el jefe tribal regresa este sábado a las 7 de la noche. Roman Reigns, damas y caballeros, el jefe tribal regresa este sábado a lo que viene siendo un show muy interesante, un show llamado SummerSlam. Quiero hablar, señores, de un último dato que ha estado explotando en el internet. Este dato, te digo a ti, me dejó con la boca abierta. Estamos aquí, señores, en vivo y directo. No olvides, señores, de suscribirte, poner tu like, activar la campana. Señores, MVP, damas y caballeros, MVP salió en otra compañía independiente de lucha libre. Como tú lo acabas de escuchar, MVP apareció en otra compañía independiente de lucha libre, donde MVP confrontó a un luchador en el circuito independiente en la compañía de GCW. Como todo el mundo sabe, en los últimos días hemos estado conversando, hablando del tema de MVP, de como MVP, sabe, MVP, su contrato estaba a punto, cerca de expirar y WWE no tenía ningunos planes para MVP en términos de que no lo tenían en el roster interno. MVP estaba clasificado como manager y no tenía ningún rol de luchador, ahora mismo en la compañía. Así que, básicamente, MVP puso sus redes sociales, que él logró todo lo que iba a lograr. Eso es lo que dijo MVP. Yo logré todo lo que iba a lograr. Él lo puso en sus redes sociales en Instagram y que ya está listo para otra aventura. Posiblemente fuera de la WWE, señores. Y como lo que está hablando, señores, MVP, damas y caballeros, la noticia que estoy hablando aquí, me llegó el mensaje a WhatsApp. MVP reta a Josh Burnett en Bloodsport XE. Escuchen esto, señores. MVP reta a Josh Burnett en el show llamado Bloodsport XE. MVP, damas y caballeros, anuncia que su contrato con su compañía, ahora mismo con la WWE, está a punto de expirar y que le gustaría enfrentarse a Josh Burnett en GCW, la compañía de lucha libre llamada GCW. Repito, este dato llega de última hora. En los últimos días, el rumor ha sido muy fuerte con el MVP, Bobby Lashley, Tamina. Todos han sido, de una manera u otra, están diciendo que su contrato va a expirar y que Tamina, Bobby Lashley y MVP, parece que WWE no quiere renovar su contrato con ellos. Yo sé que Tony Khan va a estar contento si ve a Bobby Lashley en su ring de WWE o si MVP puede lograr reunir al día del, bueno, al Hurt Business. El Hurt Business lo pueden reunir allá en AEW con otro nombre. Como todo el mundo sabe, Shelter Benjamin es un agente libre. MVP está a punto de ser un agente libre. Bobby Lashley está a punto de ser un agente libre. Entonces, básicamente, hay una oportunidad de unir y traer al Hurt Business de vuelta. Y más que MVP, está ahora en otras empresas haciendo apariciones fuera de la WWE. ¿O será esto un plan maestro de WWE para confundir a los fanáticos? A la WWE le gusta hacer esto, confundir a los fanáticos. Hacen estas movidas extrañas. Mandan a sus luchadores a aparecer en otra empresa. Y la WWE confunde a los fanáticos de que, ok, su otra persona apareció aquí. Y su contrato está a punto de expirar. Significa que se va a ir de la compañía. Y a veces eso es un plan de marketing, de estrategia para poner a la gente a hablar. Cuidado, señores. Mi nombre es señor Latino. Yo no olvido de perder tu like, activo la campana. Estamos aquí, señor, hablando de noticias de última hora. Hablando de todo el contenido que ha pasado con Liv Morgan, Dominic Mysterio, MVP. Y el posible ataque para Dakota Kai de parte de Y6 de la hermana Abigail. Mi nombre es el Latino. Prende tu like, activo la campana. Chao, pues caos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.